Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Muy buenas tardes. Estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora. Como siempre recuerden que estamos en la web www.lasnoticias6-30de-telecaribe.com. En Facebook estamos como las noticias 630 y en Twitter nos pueden encontrar como arroba las noticias 630. Aquí están nuestros titulares hoy lunes. ¡Suscríbete al canal! En el norte de Barranquilla se agrava estado de salud de mujer quemada con bomba molotov en Malambo. Mañana se cumplen exequias de la segunda de sus hijas. Tema de Cámara de Comercio será manejado con mucha prudencia, dice el presidente de la Junta Samuel Cherassi. Y en deportes el trono de Bercerril envirtió con todo al Barranquilla Fútbol Club en el torneo de la B. Y el mundo le dice adiós a José Luis Paniagua. El actor no pudo ganarle la batalla al cáncer. Los detalles al final de la emisión. Ya nos vemos. Muchísima atención. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que este lunes la fuerza pública intervendrá en plazas de mercado de ocho ciudades colombianas en donde se han detectado extorsiones y excesos del llamado préstamo del gota a gota. Mencionó además los mercados de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Santos dijo que en cada una de esas plazas de mercado se van a instalar oficinas del GAULA en forma permanente para combatir la extorsión que está golpeando a ocho de los comerciantes en estos lugares. Y además anunció que además se tomará una serie de medidas que van a facilitar que la gente no tenga que acudir al gota a gota y poner fin a este negocio utilizado por los grupos. En otros temas, el gobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez Serchar, se defendió de las acusaciones de la revista Semana. El mandatario de los guajiros aseguró que hay un complot para desestabilizar su administración. El gobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez Serchar, informó que tomará acciones legales contra la revista Semana por la información publicada en la que se le vincula en la comisión de varios delitos de tipo penal. El mandatario calificó como un acto infame los señalamientos que le hace la reconocida publicación. Esto es algo que hay que tomar ya medidas en el tema jurídico, legal, porque el que no debe no teme. Que me investiguen, como siempre se me ha investigado y no tengo nada que deberle a la justicia. Finalmente dijo que hay interés de algunas personas en desestabilizar su administración. Indudablemente hay un complot contra esta administración, pero con la ayuda de Dios y mi fortaleza voy a seguir adelante. Las declaraciones fueron entregadas minutos antes de abordar un vuelo que lo llevaría a la isla de Aruba, lugar donde fue invitado en compañía de los alcaldes de la Guajira y dirigentes gremiales para la firma de un convenio de cooperación entre las dos regiones. En Río Hacha, Yuri Reales Magdaniel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y la Policía Metropolitana de Cartagena desarticuló en las últimas horas una poderosa banda criminal dedicada al sicariato y al cobro de microextorsiones. Los capturados recibían orden de una importante cabecilla de los rastrojos, quien se encuentra recluido en una cárcel de Boyacá. La Policía Metropolitana de Cartagena pudo establecer que alias el Tatán era quien comandaba este grupo desde la cárcel de Cómbita en Boyacá. Los hombres radicados en Cartagena de Indias desde hacía varios meses eran los encargados de realizar operaciones sicariales y cobrar microextorsiones en la zona suroccidental de la capital de Bolívar. Estos individuos estaban realizando en los barrios de Fredonia, Las Palmeras, Porvenir, El Paraíso y Blas de Leso actividades que eran dadas por el líder cabecilla alias Tatán, quien fue capturado el año pasado. Mediante la Operación República 290, los efectivos policiales lograron la judicialización de 11 personas que según las autoridades pertenecían a la banda criminal de los rastrojos. Se realizaron 7 capturas físicas y 4 carcelarias. A los capturados se les halló en su poder 5 armas de fuego. Esta tarde fueron entregados a la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir agravado. En Cartagena de Indias, JJ Berbel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Haciéndose pasar por monjas, 3 mujeres pretendían burlar los controles de la policía en el aeropuerto de San Andrés e ingresar con 6 kilos de cocaína. 3 mujeres fueron capturadas cuando camuflaban 6 kilos de cocaína que intentaban ingresar a la isla de San Andrés. Las jóvenes se encontraban disfrazadas de monja al momento que intentaban burlar los controles que ejerce la policía en el aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla. Al parecer, estas serían pertenecientes a la banda Las Santas Peruchas, como fueron identificadas por las autoridades locales. Las mujeres fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes por el delito de porte y tráfico y fabricación de estupefacientes. Las autoridades de policía investigan los móviles de un atentado con un artefacto de bajo poder que estalló esta mañana en el barrio Boston de Barranquilla. A retaliaciones de organizaciones de narcotraficantes atribuyeron las autoridades de policía el atentado en la madrugada de este lunes contra el edificio Don Chicho, ubicado en el barrio Boston, al norte de Barranquilla, que por fortuna no dejó víctimas. El comandante de la policía aseguró que se investiga si el hecho estaría relacionado con las actividades de los propietarios del edificio. Uno de ellos asesinado el año pasado en la ciudad de Cartagena y conocido con el alias de Charlie Piragua. Uno de los dueños o el dueño de este edificio había estado extraditado y posteriormente fue asesinado. Quedamos mirar realmente cuáles son los orígenes de este atentado. Esta versión entregada por la policía guardaría relación con lo manifestado por algunos de los vecinos, atemorizados por el hecho. Yo siento que eso fue como una advertencia, porque esto está en problemas legales el apartamento este. Asimismo, el comandante de la policía descartó una hipótesis inicial. Se trataría de una extorsión contra una peluquería que funciona en este edificio. El hecho se registró mediando a las 4 de la mañana. Por fortuna no tuvo consecuencias fatales y solo daños materiales. Y continúa en estado crítico la mujer que resultó quemada con una bomba Molotov en Malambo. Mañana se cumplirán las exequias de la segunda de sus hijas, quien falleció ayer. Otra dolorosa noticia recibió ayer la familia Prada Benítez. Después de sepultar a Your Ladies Prada de 14 años el día sábado, ayer se enteraron que la otra menor de 16 años, quien permanecía en UCI, había muerto. Cabe recordar que las dos hermanas junto a su madre resultaron quemadas, luego de que un sujeto identificado como Ángel Amor, presunto victimario, lanzara una bomba Molotov en la casa equivocada. No nos esperábamos esto tan duro. Gracias a Dios es el que nos ha dado fuerza, él es el que nos ha ayudado gracias a él. Pero de verdad que no tengo palabras porque el dolor ha sido muy fuerte. Según Nayibe Prada, tía de las menores fallecidas, el presunto victimario, que está prófugo, era temido en el barrio. Tiene fama de que es un hombre muy agresivo, violento. Y tenía azotado a varias personas por allá. La madre sigue hospitalizada y presenta mejorías en su estado de salud, pero aún no conoce la noticia de que sus dos hijas fallecieron. El duelo que ella puede experimentar puede ser negativo también para la recuperación de ella. Entonces con los familiares se ha acordado todavía no darle la información. La familia de las menores pide que se haga justicia y que este hecho no quede impune. Lady Serpa Martínez, Las Noticias. Reaparece el cartel de las tierras en el departamento del Atlántico. Abogados denunciaron que mediante maniobras engañosas, grupos de la ciudad pretenden desalojar de sus predios a un comerciante en el sector del puente en Sabanilla. Ya vemos la ampliación de esta noticia. Tal como lo hemos denunciado, la mafia despojadora de tierra que opera en el Atlántico ha demostrado tener poderosos tentáculos en diferentes esferas que van desde la fiscalía, las notarías, alcaldías y hasta las mismas inspecciones de policía. Es tan poderosa que ha logrado voltear fallos judiciales, violando la normatividad y consigue ejecutorear sin que se cumplen las instancias legales pertinentes. Como es el caso del previo El Ensueño en el corregimiento de la playa, en la vía que conduce a Sabanilla, donde un particular compró una hectárea y englobó a más de mil en una notaría de Barranquilla. Esa situación realmente a nosotros nos llama poderosamente la atención que con esta medida, una fiscal que no es competente porque ya es ley 600 y esto corresponde a la ley 906 de 2004, haya ordenado este tipo de medidas sin el aprecio de las pruebas que nosotros hemos querido aportar porque se nos ha negado el acceso a la justicia. Pero detrás de esta orden de desalojo habría un sinnúmero de irregularidades que hasta el momento han pasado inadvertidas, sin que la justicia investigue a ninguno de los miembros de este cartel, según manifiesta Robin Castro, representante legal del comerciante a quien pretende desalojar. La empresa de inversiones Prisma Nova presenta un certificado de tradición con falsa tradición, quiere decir que no son los dueños titulares y que eso lo podemos debatir en la justicia ordinaria. Este desalojo dejaría decenas de campesinos sin donde vivir y sin su sustento diario. Y lo que es peor, tierras legalmente adquiridas pasarían a manos de una mafia que pretende apoderarse de los principales corredores del departamento. La policía en San Jacinto logró la incautación de un cargamento de armas y munición en el barrio El Guanábano de este municipio. Aquí está el informe en las noticias. Las informaciones recolectadas por la comunidad fueron importantes para conducir a los uniformados hasta la vivienda ubicada en el barrio El Guanábano de San Jacinto, la cual estaba siendo frecuentada por personas extrañas y posiblemente estuvieran guardando armas y municiones en ese lugar. Se adelantó por parte de la policía judicial las investigaciones y ya hay unas solicitudes en la fiscalía para que nos autoricen a realizar estos allanamientos que nos permitan dar con el paradero. En la vivienda fueron halladas tres armas de fuego, un revólver calibre .38 marca Ruger, un revólver calibre .38 marca Cassidy, con 50 cartuchos calibre .38 y en el mismo lugar se halló una pistola Pavanova con 65 cartuchos calibre 9 milímetros. Que por parte de la policía hay una recompensa de hasta 5 millones de pesos para la persona que nos brinde información que permita dar con la captura de los responsables. Johan Díaz, las noticias, un compromiso con la verdad. Gracias Johan. Y el presidente de la Junta de la Cámara de Comercio, el doctor Samuel Cherassi, dijo que esta nueva era de la entidad será manejada con mucha prudencia. Para la próxima semana será convocada la Junta Electa de la Cámara de Comercio que reasume sus funciones una vez que un juallo de un juez de Bogotá lo reintegrará a su cargo. Yo aspiro que para el próximo martes, Dios mediante, estaremos citando Junta y empezaremos a actuar desde el próximo martes con base en lo que el juzgado determinó correcto. El presidente de esta Junta, el doctor Samuel Cherassi, asegura que esta etapa en la Cámara de Comercio será manejada con mucha prudencia. Hasta tanto se ha superado en definitivo el lío jurídico por el que ha pasado esta entidad. No haremos ningún cambio que no sean los estrictamente necesarios para el desempeño de la Cámara y todos aquellos que encontremos que estén ajustados a ley y que obedezcan al giro ordinario de la Cámara pues así permanecerán, son hechos cumplidos que no reversaremos. 6 y 43 minutos, hacemos una primera pausa aquí en las noticias y en breve retornamos con mucho más. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!